Un gran éxito en Colombia, Santo Domingo, Ecuador y México y en todas partes del mundo. La mejor de todas. La protagonista de mi lindo historia y la que es buena amante si estamos no solas. Que ella es feliz y siempre está briser y gata su tiempo solo en complacerme. Quienes en poca palabra la mejor de todas. Nadie como tú. Eres solo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado hasta tu despegue en enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales. Eres la mejor de todas para describir la palabra sobra. La protagonista de mi lindo historia y la que es buena amante si estamos no solas. Que ella es feliz y siempre está briser y gata su tiempo solo en complacerme. Quienes algo más del amor de mi vida, tienes el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corres la sola, porque tienes solo lo que me enamora. Quienes en poca palabra la mejor de todas. Dice... Dice... Protagonista, protagonista, mejor amante. Oye... Cuando estamos solas. Tiene la protagonista. Ay, de mi linda historia de amor. Protagonista. Tienes tú, mi amor. Mejor amante. Oye... Cuando estamos solas. La que le canta por la mañana, la que dice que me ama, mi amor. Quienes seré tú. Yo la amante. Yo la amante tú. Cuando estamos solas. Tipiritipiritan, tipiritipiritan. Son las cosas del amor. Escucha bien. Cintura, 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 cintura. Es que te quiero, te quiero, mi amor. Ya... Esa vida. Protagonista, mejor amante. No, no. Cuando estamos solas. Pero si tú sabes quién es la única. La única, mi amor. Cuando estamos solas. Ay, desde niño sabía que te ibas a quedar conmigo, mi amor. Cuando estamos solas. Yo qué amor tan grande, tan grande que siento yo. Cuando estamos solas. Ay, cuando estamos solas. Sola. Cuando estamos solas. Ay, que la trompeta. Dilo. Cuando estamos solas. Oh, eres mi único amor. Cuando estamos solas. Cuando estamos solas. La protagonista de mi linda historia. Nadal. No, solo. No, no.